Con la venida de la presidencia. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros diputados, la discusión del presupuesto durante estos días nos deja muy clara la posición del grupo mayoritario, no les interesan las necesidades de la población, suben a gritar que han destinado recursos que cubren obras, programas y necesidades de las personas, se llenan la boca de halagos al presidente y al final retiran sus reservas dejando sin materia su intervención. Eso, compañeras y compañeros, se es simulación que se traduce en corrupción con la que han venido operando estos años el gobierno federal. Falsos informes, mentiras, mientras la tragedia y la necesidad clama justicia para las propuestas objetivas, congruentes, razonadas y que realmente brindan una solución a las grandes necesidades del país, hacen gala de mezquindad, cerrazón y soberbia. Uno de los programas de la política social en este presupuesto de egresos se ha concentrado en la pensión de adultos mayores que acompañamos con nuestros votos y que quienes operan el programa tuercen su esencia, 465 mil millones de pesos, dinero que representa un 46 por ciento del presupuesto para subsidios 2024 y con ello dejan fuera en el olvido a sectores de la educación, salud, seguridad, pueblos indígenas y afromexicanos. Asignación que no es casualidad representa el 13 por ciento del padrón electoral y que el presidente en sus mañaneras no tuvo vergüenza en admitir que ayudando a los pobres uno va a la segura para contar con su apoyo, que no es un asunto personal sino de estrategia política. Qué perversidad. La concentración del gasto se ha dado con una política de transferencias directas con falta de transferencia, además sin una visión de desarrollo, pero sí con una visión de cultivo clientelar. Recientemente la Auditoría Superior de la Federación señaló las múltiples irregularidades en los programas, cómo se entregan los recursos a personas que no estaban registradas en los padrones y que sencillamente no existían. Es una estafa del programa del financiamiento de los adultos mayores en la que el presidente es el primer cómplice durante toda esta administración, niega lo que le incomoda y sabe todo porque él ha afirmado que nada se hace sin que él esté enterado. Así lo señala Elena Chávez en su libro El Gran Corrupto. Las reservas que presento al rango 20 de bienestar tienen su finalidad que las dependencias y entidades identifiquen y registren los datos de la población beneficiada. Concluya, por favor. Presidenta. Gracias, diputada.